Los saludamos desde el estudio de Horizonte Latinoamericano, una emisión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante de los ámbitos científico, cultural y educativo en Latinoamérica y el Caribe. Iniciamos. Muchos tipos de cáncer son tratables cuando se detectan a tiempo, y para lograrlo, la ciencia sigue trabajando, como lo muestra la siguiente nota. En México, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, la doctora Hanna Douda desarrolla un sistema innovador para detección temprana de cáncer, basado en sustancias que emiten luz, es decir, biomarcadores que indiquen un posible estado patológico en el organismo. El método propuesto consiste en agregar a una muestra de sangre el biomarcador inorgánico, el cual se irradia con rayos ultravioleta para observar el cambio en la intensidad de luz. Así se podrá detectar si existen alteraciones en las muestras sanguíneas que manifiesten un posible cáncer. El objetivo de esta investigación es desarrollar nuevos y mejores métodos de diagnóstico clínico, aplicando los avances recientes en nanotecnología. Los biomarcadores pueden ser una herramienta poderosa y rápida para el diagnóstico en etapas precancerígenas, informó la doctora Douda. Por ahora, el estudio se realiza para determinados tipos de cáncer, pero planean aplicarlo para prácticamente cualquier tipo. Capacitar a los maestros es la forma más viable para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Es la principal conclusión del estudio titulado Educación Continua de Docentes en el Brasil, realizado por el Instituto Aiton Sena y el Boston Consulting Group. Según la investigación, los estudiantes expuestos a buenos profesores aprenden de un 47 a un 70% más que el promedio. El estudio también revela que es posible actuar en todas las etapas de la formación de los maestros y promover las mejoras en el servicio docente daría resultados a corto plazo. Se viaja de vacaciones o de trabajo, pero también hay quienes visitan otro país para alguna consulta o tratamiento médico. A esta clase de turistas seguro les interesará esta nota. República Dominicana cuenta con muchos recursos en materia de salud, lo que garantiza un futuro prometedor en turismo médico, asegura Wendy Sánchez, directora de operaciones turísticas del Ministerio de Turismo Mitur, quien agregó que se trabaja a tiempo completo para posicionar al país como destino turístico de salud. La funcionaria indicó que es la primera vez que el gobierno está constituyendo de manera oficial la logística y organización para crear la estructura que regirá a centros médicos y hospitales que formarán parte de la red de servicios para los turistas que vengan al país en calidad de pacientes. En el comunicado publicado por el Mitur, la directora explicó que se está trabajando de la mano del Ministerio de Salud Pública en la creación de un sello de calidad y falta poco para definir quiénes obtendrían esa certificación que acreditará a centros médicos y hospitales para atender a estos viajeros. Consideró que al país no le falta mucho para llegar a tener un sistema médico con excelentes controles de calidad, ya que está mucho más organizado que varios países de Latinoamérica que hace tiempo trabajan en este servicio turístico. El maíz es el ingrediente por excelencia de la gastronomía latinoamericana desde tiempos prehispánicos y uno de los platillos emblemáticos del Salvador que lo incluye en su elaboración es la pupusa. ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Nos invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y escríbanos al correo horizontalatinoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto!